El saque de meta que ya hace el arquero Joaquín Silva, le pega con mucha potencia a la Mami y viene a buscar allá la cabecera Sebastián Bocelli En la mitad de la cancha la toma Agustín Pérez, Pérez cambió por derecha pero Balboa la va a robar, eh Robó Balboa y se le lleva y ya cruzó la línea de medio, se viene por izquierda, claro retrocede bastante plaza Va Ferrari como número 9, sigue Balboa, espera compañía por izquierda, puede soltar un taco La está esperando por este lado el ojito, sin embargo se arrepiente y juega hacia atrás para Freitas Freitas sí me parece va a ir con el ojito Nicolás Rodríguez, va Rodríguez contra la banda Y en el 3-4 le mató el centro, Balboa pone el pie y Ferrari está gol ¡Gol! El defensor Sporting Ferrari a los 32 minutos del primer tiempo, una salida desde la izquierda Todo nace de un error de plaza que regala la pelota en la mitad de la cancha Balboa que siempre baja a pescar, buscó esa pelota y se la llevó, prendió el turbo por izquierda Cuando fue llegando a tres cuartos, soltó, se la dejó al ojito Rodríguez y se mandó al área El ojito pensó, pisó, le mandó el primer palo, llega a impactar hacia el segundo palo Balboa Y allí apareció Ferrari que sentenció y a los 32 gana la viola Gana el dueño de casa, defensor Sporting 1, Plaza Sino Y quedó a la vista tal vez la principal característica que tiene el futbolista Balboa Y es el despliegue, las ganas que le pone el ímpetu Bajó a defender una pelota, ni siquiera lo atacó el lateral de Plaza Colonia Recuperó en su campo, descargó y fue a buscar el centro Que remató pero de forma defectuosa y quien termina empujando la pelota es Ferrari Pero hay que darle el reconocimiento muy bueno por supuesto en lo que tiene la jugada A Balboa gana defensor, creo que justo en poco más de media hora de juego Habitat, hacemos la vida más fácil Bien, son todos toros, ahora cómo repiten los apodos, ¿no? Acá viene con el número 7 el ojito Nicolás Rodríguez Tocó para Rocky, este es el único Rocky Balboa Viene Balboa, mandó al medio, pego, lazo, defensor ¡Gol! Gol de defensor, otra vez Ferrari Extraordinario gol Y una maniobra de Rocky Balboa Que fue artífice del primero Y vuelve a ser artífice del segundo Dirán las redes Dirán los formularios Que hay dos goles de Ferrari Del número 9 defensor Pero miren cómo griten, escuchen cómo gritan Los hinchas de violeta por Rocky Balboa Notable El número 11 bien despierto Para que el 9 y si son la dupla atacante Y esta fórmula rinde y la viola En 37 Gana 2 a 0 Nada para agregar a lo que dijo el relator En relación a la dupla de Balboa El Ferrari Grandes bordes del futbolista Ex Belgrano de Córdoba Y gran definición de Ferrari Que estaba donde tenía que estar La pelota le termina rebotando Y se va sola al fondo de la red Hace agua el costado derecho De la defensa de Plaza Con Barrandegui que no puede parar a Balboa No puede con el despliegue que tiene el atacante Defensor ahora gana 2 a 0 Y realmente lo hace bien Es justo en el trámite Habitat Hacemos la vida Más fácil Yo lo que me pregunto Iván Viene saliendo ya Guillermo El ojito Nicolás Rodríguez Rodríguez cargando la de frente Va para Abaldo Abaldo la pone 20 Lo tiene para Valiente Valiente controla Hace un rodeo Foul De Gallala sobre Valiente Que está jugando Haciéndole honor a su apellido Tiro libre para Defensor Sporting Que se apresta a hacer freitas 20 minutos y algo más del segundo tiempo Gana Defensor Sporting 2 a 0 Emite Oriental La legendaria radio de fútbol Que está la mañana en Belvedere Con el partidazo entre Liverpool y Peñarol Que estará el domingo En el Gran Parque Central Con el partidazo Entre Nacional y River Plate Con el debut O el regreso El reestreno La reedición De El Guti Álvaro Gutiérrez Al frente del conjunto tricolor Viene la pelota para Baldo Bien sentida por pintado A Baldo Conte Rey Sí, pie a pie Amaga a Baldo Amaga para ir abierto Hacia adentro Fue hacia adentro Con Valiente Valiente en la corta Otra vez con Abaldo Abaldo para pintado La marca Quintana Pintado Que hizo una pesadita Una media vuelta La devolución para Pérez Para pintado Es un golazo ¡Gol! De Defensor Sporting Pero qué pedazo de gol Qué vale la entrada Te tienen que llevar a cenar Después si viniste de exil ¿Con quién viniste? Con tu viejo Con tu esposo Con tu esposa Con tu hermano Con tu tío Con tu primo Vamos con el vecino Hay que ir a comer Después de esto Un golazo de Defensor Sporting Una maniobra Caminos Picándola por arriba La pelota hacia atrás Greisi Justito Greisi Se arrojó para mandar al lateral Había hecho Rocky lo más difícil Se desestabilizó Cuando enganchó hacia afuera Ante la salida del arquero Silva Ahí un poco trastabilló Y cuando fue a pegarle No pudo afirmarse Por eso no pudo afirmar el gol de Defensor Y porque Greisi Por supuesto Se cruzó justo El lateral para la Viola Ya lo hacen Intenta sacar a Verona Recupera a Rocky Se mete en el área Entre dos y tres Rebotan Rocky La viene a buscar la Viola Gol, 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 gol ¡Gol! Gol de Defensor Barcia Leandro Barcia Acaba de entrar y acaba de convertir En el minuto 28 Pone el cuarto Si la historia estaba sentenciada Esto es un sanse Acabó Defensor golea Gana, gusta Defensor es segundo Y Defensor que le pregunta Peñarol Tal vez porque no Va a simpatizar por la vereda de enfrente En el Clásico Para que Laurinegro pierda puntos Y que pueda seguir acercándose Este equipo Defensor Al que Peñarol No pudo doblegar aquí en el Francini Totalmente desarticulado Plaza Colonia Prácticamente es la imagen del segundo tiempo No hizo pie Y tampoco supo cómo vulnerar Y ir a buscar el descuento Por su parte Defensor Primero solidificó la cuestión defensiva Para no recibir goles Y ahora se permite ir adelante Llegó el tercero Ahora llega el cuarto Y esto puede seguir De seguir así Habitar Hacemos la vida Más fácil Voy y la noche Para crecer Y que la noche Más fácil Ay lo que reto Y lo que reto Y lo que reto